En serio, suscríbete, ya vi que más de la mitad de ustedes desgraciados ven lo que es mi contenido y ni siquiera están suscritos, suscríbanse, si no me molesto Hola y bienvenidos nuevamente a otro grandioso video Ay mis correores, ya saben que aquí estamos de vuelta en Azul 9 Y sé que muchos de ustedes ahorita acaban de llegar de la escuela, ¿no? Muchos empezaron lo que es el otro ciclo escolar en este día, por lo menos aquí en México o por lo menos aquí en Mérida Bueno, ¿saben qué? El caso es de que ahorita que ya aprendieron lo que son sus matemáticas o por lo menos se presentaron los maestros Me toca a mí enseñarles y ya saben que yo voy a enseñar pero por las malas, digo por las buenas Ah, pero primero necesito lo que son mis lentes del aprendizaje Bueno, usualmente esto me los pongo cuando quiero entrar en lo que es el modo de arribo Así que no, ahorita no vamos a destruir gente, vamos a enseñar gente Así que vamos a ponernos algo para enseñar Ahorita van a aprender cómo utilizar mecánicas de nitro y si no, ahí tabla Primera lección del día, a este vehículo nunca se maneja Bueno, ya habiendo despejado eso, vámonos ahorita sí a agarrar un verdadero auto Uno que realmente no nos haga sufrir tanto, el Glekenhaus 003S Mientras manejamos este vehículo van a aprender lo que es una de las mayores reglas de toras Cómo administrar tu nitro, porque este vehículo tiene lo que es una de los manejos más terribles de todos Pero tiene un muy buen nitro, algo comparado con el Ferrari F2 de TDF Incluso la mayoría de vehículos de clase alta de velocidad máxima muy alta que existen en la clase B Ay Dios mío, pero me ponen en una pista donde no le conviene a este vehículo Bueno, ya saben, otra cosa que hay que aprender Otra cosa que hay que aprender Aquí el matchmaking de Asphalt 9 es un troll Si agarras un vehículo de velocidad máxima te van a poner en mapa técnico Si agarras vehículo técnico te van a poner en pista de velocidad máxima Pero bueno, vamos a ver si podemos aplicar lo que son nuestros hermosos conocimientos Para por lo menos tener lo que es una ventaja aquí A ver, primero que nada, dar aquí lo que es una vuelta Recuerden, esos vehículos derrapar es un pecado con ellos Así que mientras menos derrapes mejor para ti Pero ay Dios mío, estas curvas que se acercan Estas curvas que se acercan Ay, ve como frena el vehículo Lo bueno es que tenemos lo que es una muy buena duración de nitro Por lo que podemos aprovechar, digamos, esa duración de nitro Para por lo menos estar aquí A ver, primero que nada, fuera de mi camino Ay Dios mío, ¿cómo es que no se derribó ese desgraciado? Ay, ya me empezaron a rebasar Bueno, no importa, vámonos por acá Ok, ok, vamos, vamos, vamos Impulso, precioso Ese fuera de mi camino Ok, ok Aquí, como prácticamente estamos en full desventaja Lo único que podemos hacer ahorita es derribar gente A ver mis corredores, a ver, fuera de mi camino Rayos, derríbate ¿Por qué no se derriba? Ese es, ese es una piedra su vehículo A ver, ay Dios mío, apúrate, apúrate, apúrate Impulso delito, pobrecito Uno que acaba de chocar por allá Pero bueno, no importa Ahorita estamos en lo que es una línea recta Así que tenemos chance de ponernos en medio recuperar A ver, a ver, a ver Primero crear impulso Ok, ok, hasta ahorita otro bien Hasta ahorita otro bien No, corredores ¿Por qué? Primera carrera Cuando agarro un auto de velocidad máxima Nos ponen en lo que es un mapa técnico ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, no importa Vámonos por acá Impulso Perfecto No, no lo vamos a alcanzar O tal vez sí No, no lo vamos a alcanzar Definitivamente Pero bueno, corredores Al menos vimos Cómo más o menos sobrevivir en estas situaciones En las que te ponen en lo que es un mapa Que realmente no conviene para nada Tercer lugar Enfrente a varias cucarachas No le hicimos nada mal Tercera lección Jamás confíen en el matchmaking de Asphalt 9 Ay, Dios mío Vean todas esas cucarachas Ay, alguien Un Dendrobium No, ahorita vamos a destruirlo Vamos, por favor, mi click en house Hay 20.000 cucarachas aquí Ay, Dios Vean todas esas porquerías cucarachas ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a dar todo lo posible para poder ganar Recuerden Este vehículo es de velocidad máxima No es de derrape No es de derrape A ver, da aquí tu vuelta Impulso de nitro Hay que aprovechar Lo que es el buen impulso de nitro Que tenemos A ver, a ver Ay, Dios mío Que no empiecen los derribos aún No necesito que me derriben No necesito que me derriben Ah, aquí 360 Ok, ok Ay, Dios mío Ay, Dios mío Hay coches detrás de mí Eso desespera mucho A ver si por lo menos Podemos darle un analgar a ese Dendrobium Con que le demos un analgar a ese Dendrobium Con ese Ay, Dios mío ¿Qué es lo que le pasó? Bro, creo Creo que choco Eso Eso es lo que pasa cuando manejas un Dendrobium Simplemente Simplemente Las cosas te van a salir mal Así que Maneja vehículos de bajo rango Maneja vehículos de velocidad máxima Y aprende cómo manejarlos Cómo utilizar lo que son sus ventajas Que en este caso sería El impulso de nitro Y la velocidad máxima Sí, corredores Porque realmente para ganar Tienes que conocer Cómo es tu vehículo Si sabes que es de velocidad máxima Pues apúntale a lo que son las rectas Si sabes que es técnico Apúntale a lo que son De hecho Hay algunos atajos En los mapas de Azo 9 Que benefician a los coches De muy buen manejo Así que los puedes aprovechar Si es que manejas ¿Qué será? Un Corvette Grand Sport O un Cucarachone O un Spider ¡Uy! Liga Platino Bro, debí de estar aquí Desde hace 20 días Pero se me olvidó jugar Multijugador 1 A ver, ya que estamos aquí En Liga Platino Vamos a tratar de manejar Un diferente tipo de coche ¿Saben qué? Vamos a agarrar el McLaren P1 Este vehículo tiene Prácticamente casi Las mismas estadísticas Que el Glickenhaus Solamente que Aquí se beneficia Más lo que es Su aceleración Que digamos Su velocidad máxima O incluso su nitro Me acuerdo en ellas Épocas cuando el McLaren P1 Era rey de multijugador Bro, a ver Siempre que salías A multijugador Te encontrabas un McLaren P1 Ahorita ya no Ahorita ya son muy escasos A ver Primera elección Para los vehículos Que tienen muy buena aceleración Robese primer lugar Mientras fueras Significa que apenas Tengas la oportunidad De utilizar lo que es Tu impulso de nitro Úsalo Ahí está Para eso ya estamos En tercer lugar Ok, perfecto Ahorita preparanos Impulso de nitro A robar lo que son Las posiciones Perfecto Ay, no, Dios mío Igual aprende Cuando no tomar una rampa ¿Vieron eso? Casi la regábamos Casi la regábamos ahí Pero no la regamos Pero ahorita creo que Si la vamos a regar Ay, Dios mío Ok, una cucaracha Vamos a ver Si es que podemos Darle una nalga A esa cucaracha Vámonos a por acá Ok, tratar de no golpearla Tratar de no golpearla Tenemos que tener Lo que es una ventaja Por acá Fuera de mi camino Ahí está Recuerden Aprovechar Saber cuándo atacar Cuándo no derrapar Esos son Una de las lecciones Más importantes En Aslan 9 A ver, vámonos acá Recuerden Igual los vehículos Que tienen muy buena aceleración No necesitan tener Lo que es un impulso De nitro Siempre preparado Porque esta cosa Acelera locamente Aunque ni siquiera Lo utilices con impulso De nitro Ay, Dios mío De acelerar Ay, bien McLaren Ok, listo Sí, recuerden Que este McLaren Aunque tengan Lo que es una aceleración Bastante cochina El manejo está horrible El manejo Pero está súper horrible A ver, impulso de nitro Vean eso, vean Qué rápido Ni siquiera tenemos Que gastarnos Un poquito más De la mitad del tanque Para llegar a lo que es Nuestra velocidad máxima Tan buena de así Es la aceleración De este vehículo Por favor, dame El alerón de licona Dame la Ay, bueno Hablando del McLaren P1 Nos dieron lo que es Un neumático Bueno, siguiente lección Corredores Ya vieron las 96,576 fichas Cómo se llegó a eso Primero que nada Reclamando esta porquería Siempre en los objetivos diarios Nunca se te olvide Reclamar Porque aquí A ver, vean esto 15, 20 25, 30 35, 40 45, 50 55, 60 Son 60 fichas diarias Que te puedes Este, conseguir Solamente haciendo Estas cosas Que realmente puedes hacerlo Gratis O sea Comprar en la tienda En la tienda leyenda Te compras las piezas Que cuestan créditos Fácil lo sacas Este, reputación para tu club Que será una carrera Instalar piezas en un coche Siempre deja un auto desactualizado Esa es igual otra Lección muy importante Como verán Yo tengo varios vehículos Que están desactualizados Que literalmente están en 0, 0, 0 O sea ¿Por qué lo debo así? Por las misiones diarias Si actualizas todos tus autos Luego, ¿Cómo vas a completar Esa misión? Entonces ¿Qué es lo que pasa? Llega lo que es una misión diaria Y en vez de que tenga que pagar 200 mil créditos O un millón de créditos Para actualizar un vehículo Nada más pago 5 mil Y ya con esto Ya completé la misión Con sobres en la tienda Tienes los sobres gratis De hecho Se me estar olvidando hacer esto Nunca lo hago Pero bueno Vamos a hacerlo Tienes aquí lo que es Los sobres gratis Ahí está Ya tienes tu sobre gratis Y si quieres Puedes verte lo que son Algunos anuncios aquí Igual para conseguir Este, en ese objetivo Eso es lo que les estaba diciendo Ya las piezas Simplemente compras una Y ya vean eso Ya completaste el tu objetivo Y de paso Te lo instalas Para tener lo que es El otro objetivo De instalar piezas de importación A ver mis bellos corredores Vamos a agarrar ahorita El Corvette ZR1 Nada más para ver Cómo Cómo le hacemos con este vehículo Primero Antes de entrar al multijugador Tienes que ver cuáles son Los fuertes de tu vehículo Aquí estamos viendo Que la aceleración Está promedio para clase A El nitro Lo tiene muy bueno El manejo Está aceptable La velocidad máxima Definitivamente no le ayuda Entonces este es un vehículo Que se inclina más Al aspecto técnico Pero por el manejo Lo hace bastante difícil Así que yo diría Que es un auto Reto para nosotros O sea si lo comparamos Ahorita con un Lamborghini Aventador J Vean nada más La velocidad máxima Aceptable para clase A La aceleración Aceptable No es la mejor El manejo Ahí sí Es de auto técnico 73 Y el nitro 77 Eso lo hace Un muy buen auto técnico A ver Pero estamos aquí Por el Corvette ZR1 Bueno ZL1 ZR1 Siempre me confundo Ay SR Peyote ZR1 Camaro ZL1 Corvette ZR1 Dios mío Oh no Nos tocó en Toscana Aquí ya valió Porque nuestro vehículo No es full técnico Tiene lo que es Una aceleración buena Pero lo técnico No lo tiene A ver vamos aquí Impulso de nitro Vamos a ver si logramos Aprovechar lo que son Sus fuertes Que es su aceleración Y su impulso de nitro A ver vámonos por acá Perfecto impulso de nitro Hay que ver si es que Logramos por lo menos Acercarnos a las cucarachas Que aquí tienen la ventaja A ver vámonos por acá Ok le caemos encima No le caemos encima No ZL1 Pobrecito Se fue para la pared Aprovechando lo que son Nuestros fuertes De nuestros vehículos Corredores En este caso Lo era El impulso de nitro Y la aceleración Solamente eso es lo fuerte Ay Dios mío Ay Dios mío Todo lo demás No por eso Se cara que tengamos El impulso Les tengo como se llama La oportunidad De recuperar Lo que es nuestra Velocidad Nuestra velocidad Ajá Porque pues bueno No siempre vamos a tener El tanque lleno de nitro Con esta cosa Pero bueno Hay que aprovechar Siempre que ponamos A ver da tu vuelta por acá Ok Ay Dios mío Cierto aquí es algo Que no podemos aprovechar Que no podemos Ay Dios mío Vean esos vehículos Vean como parece Pelota de pinball Porque ya saben Que aquí el fuerte De ese vehículo No es su manejo Pero aún así Llegamos en primer lugar 30 fichas Perfecto Vamos a agarrar Otro tipo de vehículo Bueno Ahorita Ahorita honestamente Le tengo miedo A agarrar otro tipo de vehículo Porque conociendo a GameLoft Se va a hacer de chistosito Por ejemplo Observemos este vehículo El Pagani Wire ABC ¿Cuál es su fuerte? Vemos que la velocidad máxima La tiene promedio La aceleración Igual la tiene promedio El manejo Lo tiene promedio El nitro Por esto Es un muy buen auto Para hacer derribos Y para protegerte De cualquier persona Que te quiera derribar Porque si alguien Se te está acercando Aunque tenga velocidad Mejor que la tuya Bueno Tú solamente aprietas Nitro Y ya tienes ahí Como unos 10 segundos 15 segundos De invulnerabilidad Aparte de mí Quiere activar El modo derribo En esta carrera El Wire ABC Es un muy buen auto Para derribar Ah no Vamos Esto es full enseñanza Vamos vamos Primero que nada Hay que aprovechar Lo que es el nitro Que tiene este vehículo Lo que significa Prepararnos por acá Agarrar esa cosa Y ahorita si utilizar el nitro Utilízalo Utilízalo Hasta llegar a tu velocidad máxima Y ya después de eso Simplemente cambias A lo que es el nitro Etapa 1 Y ya con eso ya lo hiciste A ver a ver Primero que nada Rebasar este desgraciado Fuera de mi camino Ok nuevamente utilizar Lo que es el nitro Que tenemos Lo bueno de esto Es de que puedes empezar Impulsos de nitro tarde Pobrecito uno Que se agarró ahí atrás Puedes empezar Impulsos de nitro tarde Y no te penaliza Porque este vehículo Simplemente tiene Lo que es un nitro Muy puerco Vean eso Utilicemos lo que es El impulso de nitro Hasta llegar a lo que es Nuestra velocidad máxima Y nada nos puede detener En el proceso Vean cuánto dura esta cosa Saben que Hasta ni siquiera Tuve las ganas De montar lo que es Esa ramba Porque sea aquí Voy a salir con impulso Perfecto No voy a tomar esta ramba Otra enseñanza Corredores Si estás en primer lugar Vete por el camino seguro O sea por ejemplo Mírame a mi Ven a alguien en el minimapa No yo no veo a nadie Entonces Para que arriesgas Tu primer lugar Haciendo trucos prohibidos Si ya estás en primer lugar Si ya vas a llegar a la meta Entonces Simplemente Aprovecha Yéndote por caminos seguros Ya de esa manera Ve eso Llegas en primer lugar Otro consejo Siempre checa Lo que son los eventos diarios Miren A diferencia de muchas personas Que creen que en el modo historia Realmente vas a progresar No Aquí en las fan 9 Progresas por jugando Eventos diarios O eventos especiales En los eventos diarios Es donde te haces De muchos recursos Incluso te puedes hacer En algún auto Porque hay eventos Que regalan planos de autos Entonces no te quieres perder Ningún evento diario ¿Verdad? Imagínate Bro Ya me pasó a mi Que en un evento diario Daban un vinilo Y luego no lo agarro Porque se me olvida Ay Ay Pero al menos aquí Tenemos la oportunidad De jalarnos ¿Cuántas son? 2, 4, 60 fichas Aquí 60 hermosas fichas Solamente por competir No tienes que llegar en 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 ¿Cómo se llama? Posición Top 100 mundial No 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 Solamente ganar En primer lugar Que realmente aquí Las CPUs están super mega fáciles Vean Para probar mi punto Voy a competir con el Sun Lancer Vamos a utilizar el Sun Lancer Y te aseguro que vamos a sacar Esas 20 hermosas fichas Oh Este es el vehículo De los reyes De Dubái Vean nada más La aceleración Ay Dios mío Pero bueno Nosotros estamos aquí Por la aceleración Estamos aquí para ganar ¿Verdad? A ver Fuera de mi camino Primero Este otro Fuera de mi camino Fuera de mi camino Ay Dios mío Porque hay tantos vehículos Que se están acumulando Utilizando aquí el Nitro Azul Para tener lo que es Mejor aceleración Perfecto Lo bueno de este vehículo Es que igual Su aceleración Es O sea bueno Su impulso de Nitro Dura mucho A ver Vámonos por acá Impulso naranja Perfecto Ok Vámonos a seguir ahorita Si en línea recta Con el Sun Lancer Casi nunca he sacado Digamos videos míos De manejando mi Lancer Evolution Siempre Lo utilizo en directos Pero nunca lo he hecho En algún video Que por cierto Si es que no te quieres Perder un directo Yo te recomiendo Que te suscribas De una vez al canal En serio Suscríbete Ya vi que más de la mitad De ustedes desgraciados Ven lo que es mi contenido Y ni siquiera están suscritos Suscríbanse Si no me molesto A ver Vamos a terminar esta carrera De una sola vez A ver Es más Porque de hecho Ya vieron que estamos En el reto De ahorro de fichas Pues tengo planeado Que para cuando culmine El reto Cuando lleguemos A las 100 mil fichas Voy a regalar códigos Si voy a regalar códigos Fichas Créditos Y todas esas cosas Pero solamente Si estás suscrito Desgraciado A ver Vámonos aquí Vámonos aquí Con lo que es nuestro impulso Perfecto Vean eso Vamos a llegar en primer lugar Con nuestro Sun Lancer Evolution 20 hermosas fichas Por eso les estoy diciendo Que aquí las CPUs Están pero súper fáciles A ver Vente por aquí 20 hermosas fichas Perfecto Y ahorita vamos a sacar Otras 20 La estrategia de tus carreras Cambia con el vehículo Que agarres Por ejemplo Aquí tenemos el TBR Griffith Que es un vehículo De velocidad máxima Que no tiene nada de nitro Ahí Dios mío Por ejemplo aquí Que es lo que hacemos Prepararnos aquí Nada más esperar A dar lo que es la vuelta Utilizar el nitro En líneas rectas Cancelar Siempre tener una reserva preparada No utilizar tanto Lo que son los derrapes Porque ahí pierde Toda la velocidad Vámonos por aquí Por ejemplo Ok ok 360 por acá Perfecto Y vean eso Ya recuperamos parte De nuestra velocidad máxima Vámonos por acá Ok Cancela el nitro Siempre cancela Cuando veas que tienes Un poquito de la mitad Por ejemplo aquí No podemos hacer nada Pero simplemente dar Lo que es un derrape Preparándonos acá 360 E impulsarnos Aproveche el nitro Únicamente Bueno con estos vehículos Nada más Que tienen lo que es Una aceleración abismal Y un nitro Que simplemente no existe Utiliza lo que es Ay Dios mío Que horrible Día esa parte No No se aprende en esa parte Pero si Utilicen lo que es Un impulso de nitro Únicamente cuando estén seguros Que van a ganar nitro Por ejemplo Por ejemplo acá Vámonos por acá Perfecto Igual estos vehículos Que tienen muy mala aceleración Ganan la misma aceleración En aire Que cualquier otro vehículo Entonces utiliza sus impulsos De nitro Siempre que ses en el aire De esa manera Garantizas que tu vehículo Llega a una velocidad máxima Bastante aceptable Pues Sin necesidad de gastarte Todo el tanque de nitro Por ejemplo El mismo consejo Para los vehículos Que no tienen nada de nitro Vean este Bugatti Bolide Oh si Su velocidad máxima Máximo Aceleración increíble Manejo aceptable Y el nitro No existe Entonces Como manejas uno De esos vehículos Ahorita lo vamos a ver Miren Aquí nada más Voy a cubrir los básicos De la conducción De un auto Con muy poco nitro O sea para flotis Y todas esas cosas Mejor Mejor nos vean No sé cómo se llama Hago un video dedicado De eso Pero vean eso Agarramos lo que es nitro Esperamos a saltar de la rampa Y nada más Cuando estamos seguros De cómo se llama Ganar nitro Por ejemplo Vean eso Cancelamos el nitro Para que no se nos gaste Tenemos lo que es Nuestra reserva de nitro Derrape Recuperamos parte De nuestra velocidad máxima Cancelar Dar otra vez el derrape Esperar a la rampa 360 Ya vieron cómo le estamos manejando Ay Dios mío Pero también los vehículos No dejan de girar Siempre aprieto Lo que es el freno Pero en algunos vehículos Simplemente ignoran eso Ignoran tu petición De apretar el freno Pero bueno Das aquí tu vuelta Cancelas Sigues avanzando Utilizas el nitro Nada más para recuperar Parcialmente tu velocidad Por ejemplo Para salir cerca de una rampa Especialmente porque Este vehículo tiene Lo que es una aceleración Muy cortina Por ejemplo Ahorita cancelar Vean eso No dejo que mi nitro se acabe Ahí está No dejo que mi nitro se acabe Porque eso es malo Nada más aquí por ejemplo Que voy a dar Lo que es una vuelta prohibida Pues obviamente Se va a rellenar mi nitro Y no puede utilizarlo De ninguna manera Así que vamos a irnos por acá Utilizamos lo que es el nitro Cancelar Nunca dejes Nunca te quedes sin nitro Especialmente si es que ves Una rampa más adelante Lo peor que te puede pasar En Asfa 9 Es quedarte sin nitro Cuando vas a dar Lo que es un salto Porque que es lo que pasa Tu velocidad máxima Se detiene en el aire Y ahí ya valiste Otro ejemplo Miren este vehículo Sale en S7 Twin Turbo Creo que ya todos tenemos La oportunidad de manejarlo Vean eso Velocidad máxima Aceptable Aceleración horrible Manejo aceptable Y nitro Excelente Que es lo que significa esto Que este vehículo Depende mucho del nitro Tienes que estar pendiente De las botellas Tienes que estar pendiente De si hay rebufo Si hay rebufo Pero prácticamente ya ganaste Hay que estar pendiente De las rampas Hay que estar Que este No utilizar tanto Lo que es el derrape Utilizarlo muy levemente Este Vivir de montadas de pared Porque este vehículo La aceleración Está abismal Horrible Pero bueno Vamos a manejarlo Ok Tocó un muy buen mapa Solamente espero Que me salgan ahorita Las habilidades Y no va a valer Todo el tutorial Ok Recuerden que aquí Es dependencia de nitro Vámonos aquí Utilizar lo que es el impulso Siempre que podamos Dar aquí lo que es nuestra vuelta No depender tanto del derrape Y utilizar lo que es el nitro Siempre que podamos Ay Dios mío Aquí ya la acabo de arreglar Creo que ya valió la carrera Porque he hecho que se ve Igual otra lección Muy importante Aprendanse Donde están todos los vehículos Por ejemplo Aquí no vamos a utilizar el derrape Vámonos aquí Con lo que es nuestro impulso Perfecto Empieza lo que son los rebases Pero ay Dios mío Estoy viendo otros Ay Dios mío Recuerden Un super consejo ¿Vieron eso? Utilizar Como cancelamos Lo que es una vuelta loca Apretamos lo que es el freno Ya con eso ya le haces A ver vámonos aquí Impulso de nitro Montada de pared Como le digo aquí Es pura montada de pared Montada, 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 montada Salida bonita todo derecho Hay vehículos que nos están persiguiendo Pero pues ahorita Como estamos digamos En primer lugar No hay tanto problema A ver vamos a irnos por acá Dar lo que es un derrape feo Feo, 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 feo Impulso de nitro Recuperar acá Freno 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 Ok, 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 ok Estamos yendo bien Impulso de nitro Recuerden Aprovechar lo que son las rampas Para tener lo que es mejor aceleración Ay Dios mío No, la acabo de regar Pero no importa Vámonos aquí Aprovecha, aprovecha, aprovecha Velocidad Ay Dios mío Ok, ok No hay ningún problema Que bueno Vean eso Aprovechando lo que son las rampas Llegamos en primer lugar Si Ahí está Para que vean corredores Las carreras se pueden salvar Conociendo como se maneja tu vehículo A ver otra lección super importante No te olvides de jugar estos eventos Como a mí se me olvida Ay Dios mío Yo dando mis consejos Y siempre se me olvida Correr con esta cosa A ver aquí Por lo menos ya No, ya sacaron Ni siquiera las fichas Ay Dios mío Porque desbloquean Lo que son los eventos siguientes Y los eventos siguientes Tienen un chorro de fichas Creo que terminando este evento Vamos a Vean nada más Cuántas fichas tenemos 96,656 Algo me dice Que esta semana Vamos a llegar a las 97 Si es que no Las 97, 500 Pero debemos de terminar Este evento primero Consejo Igual super importante Lean lo que son Los objetivos Opcionales Porque si no Luego se te olvidan A ver impulsa de nitro Giro en túnel Metas de atrapados Perfecto Vamos a darle A ver vamos Mi hermoso asterión Hay que hacer esta carrera Tenemos que hacer Este Era impulso de nitro O eran nitros Perfecto Ay Dios mío Otra Otro consejo Toma vitamina B Si no se te olvidan las cosas A ver Vamos a hacerlo Uno Dos Tres Ay creo que eran nitros azules Cuatro No importa Hacemos lo que son los cinco Y ya empezamos a hacer Impulsos de nitro Bueno eso sale de por si A ver impulso de nitro Impulso de nitro Impulso de nitro Impulso de nitro Vamos uno y más Ok perfecto Impulso de nitro Ya con eso Ya con eso espero A ver vamonos por acá Igual eran giros en tunnel Así que vamos a tomar Estos giros en tunnel Por acá Perfecto Dando aquí lo que son Nuestras vueltas Cochinas Ay Dios mío Porque di un flotti No le voy a dar flotti Bueno nada más me quería lucir Honestamente Ok vamos a montar aquí Vamos a dar aquí Lo que son nuestras vueltas Porque son con otros vehículos Me salen las dos vueltas Pero cuando yo trato de hacerlo Con un vehículo clase esa Solo una desgraciada vuelta Mira Ay game love A veces A veces no sé Para qué lado juegas Si para mi lado O para el de los otros A ver vamonos acá Impulso de nitro Ok Vuelta cochina Y ahorita sí Llegando a la meta Eso es lo que les estaba diciendo Se salen de hermosas fichas A agarrarlas Antes de que se me olviden A ver un último consejo Si es que estás en ¿Qué será? Liga leyendo Liga platino Y se atacaban los buenos vehículos Por ejemplo Que ya no tenga mi wire a visio Que ya no tenga vehículos Para competir en clase A Pues qué es lo que haces Te vas a clase B Y escoges únicamente Los vehículos clase B Que tienen buen manejo Y buena aceleración En este caso sería Una cucarachita Con una cucarachita Con eso por lo menos Garantizas que vas a ganar En la siguiente liga Así que Vamos a poner esta prueba Sí porque lo malo De multijugador 1 Es de que como están Activadas las colisiones Luego si agarras un vehículo Como qué será El Apolo N O el Waira R O vehículos Hasta incluso Reyes de clase B Se caen muy por debajo Por su mala aceleración Y por su manejo Lito así Más o menos En cambio Con los vehículos cucarachas Por lo menos con eso Puedes tener lo que es Una ligera oportunidad De llegar en primer lugar Si es que Otro vehículo Que tenga buen manejo Por ejemplo El Peugeot Onix Es el Peugeot Onix Que le tengo miedo Pero como si fuera ¿Qué será? El Peugeot Onix Que este Te rebase nada más Por su velocidad máxima Pero por todo lo demás Pasa nada Recuerden corredores Hay que utilizar Los fuertes De los vehículos Que tenemos Aquí uno de los fuertes Es la aceleración Así que impulso Ok Vamos a irnos por acá No esperar a que se llene El tanque Impulso Porque tenemos lo que es Buena duración de nitro Y aparte de eso Tenemos lo que es Un nitro puerco O sea bueno Una aceleración puerca A ver por ejemplo aquí ¡Ay! Da tu vuelta Ok Ese si estuvo feo Pero no importa Nos recuperamos Vámonos por acá Ok Recuerden Aprovechar lo que son Los fuertes del vehículo Ahorita viene lo que es Un coche puerco Detrás de nosotros Así que hay que tener Mucho cuidado Vámonos por acá Impulso ¡Ay! No salí con el impulso de nitro Pero no importa Vámonos por acá Creo que la velocidad máxima Ahorita nos va a traicionar Pero eso no importa O sea vamos a llegar Creo que en segundo lugar A ver Vámonos por acá Ok 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 Viene el vehículo ¡Fuera mi camino! ¡Ja ja ja ja! A ver vámonos por acá Impulso de nitro Ahí está Aprovechando Lo que son Nuestras 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 ventajas De nuestro vehículo A ver vámonos por acá Impulso de nitro Ok ok Dale Quilo que es tu vuelta Y impulso nuevamente Ahí está Corredores Para que vean Ahí está Vámonos por acá Ok ok Siempre manteniendo Lo que es nuestro primer lugar Te hay que tener cuidado Con los vehículos De velocidad máxima Lo bueno es que le dimos Una nalgar a ese vehículo De velocidad máxima ¿Y qué significa eso? Que vamos a llegar En primer lugar ¡Sí! Súper consejo Igual Vean el minimapa Porque de esa manera Sabes cuando hacer Lo que es un 360 Y cuando quitarte La peste que te está Persiguiendo por detrás Pero bueno Corredores Creo que ya fueron Suficientes lecciones Para más enseñanza Mejor váyanse a la escuela Ok Ya con eso Le vamos a dejar A este grandioso video No olviden suscribirse Para más contenidos De videojuegos En serio Suscríbanse Desgraciados Que veo que ven Que ven mis videos Y ni siquiera se suscriben Dios mío Más del 50% De ustedes Que ven los que son Estos videos Ni siquiera están suscritos Ay Dios mío Pero bueno ¿Saben qué? Háganlo No voy a regalar códigos Y pues bueno Ya sin más que decir Bueno y les invito A que se unan al disco Que voy a dejar La liga ahí abajo En la descripción Y ahorita sí Ya sin más que decir Nos vemos Para la próxima ¡Suscríbete al canal!